Totalmente, Ben, ese ataque a la prensa que hizo el gobierno de Yamatei, que fue uno de los, yo creo que fue uno de los ataques de prensa, a la prensa que terminó de botarle la máscara autoritaria al gobierno de Yamatei y al mismo Yamatei, fue ese ataque en contra de José Rubén Zamora, quien hoy guarda prisión de manera injusta, en condiciones muy lamentables, y que además provocó, como bien vos decís, el cierre del periódico. Era un caso que está siendo, sobre el que llama la atención a Guatemala desde muchas partes del mundo, muy conocido, muy sonado, y fueron estos casos precisamente, el caso de la alfombra rusa, el caso de las vagas, los que en parte provocaron. El enojo de las autoridades y el subsecuente cierre. Vamos a leer algunos mensajes que llegan.